Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy van a estar pasando conmigo un fin de semana aquí en la cuarentena y hoy es viernes santo. Entonces aquí donde yo, bueno de donde yo soy tenemos una tradición, más bien en mi familia está la tradición de hacer unas ricas y deliciosas pepitorias. No sé si ustedes las conozcan. Aquí tengo los ingredientes y lo estoy haciendo. Entonces les voy a mostrar cómo se hacen o cómo yo las hago. Normalmente siempre estamos con mi abuelita y en su casa hacemos todo esto. También hacemos muéganos para pues convivir un rato en la familia y así no. Pero pues esta vez decidimos tomar precauciones. Eso es todo lo que les quería decir para esta intro de este video. Que perdonen mis fachas por estar así, pero miren. Los colocaré por un momento aquí para que puedan ver el proceso de esto. A ver si se ve. Espero que sí se ve. Miren, esto es un loncillo. Nada más los ponemos a hervir y ya queda así. Y de este lado tengo un tarróncito con agua. Las pepitas que se ponen en un sartén y ya se empiezan a freír. O como se diga. Y las obleas. Siempre hacemos de estas que son como las más tradicionales. Las blancas y las rositas. Con el agua mojo mi dedo. Y en la oblea lo voy a partir a la mitad con mi dedo. Bueno, no lo voy a partir. Solamente voy a hacer una división de donde está esto a la mitad. Y luego con el piloncillo caliente voy a ponerlo así. En todo para que quede súper esparcido. Básicamente así tiene que quedar. Solamente en la mitad. Y aquí tengo las pepitas. Voy a tomar un poco. Y las voy a poner en la oblea. En donde ya eché lo demás. Y ya solamente lo doblo. Y ya quedó una pepitoria. Estas ya las terminé. Son. Son. Bueno, así básicamente quedan. Estas ya las terminé. 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 Hola, bienvenidos a un nuevo día Hoy es sábado y no les había dado una intro a este día Pero resulta que estaba buscando ideas en Pinterest Y quería una cajonerita donde guardar mis labiales Pero por todo esto de la contingencia pues no podemos salir Entonces decidí crear una yo misma con cartón y con pintura Y estoy en el proceso, solamente tengo la base Pero la estoy haciendo poco a poco Y pues sí, ayer yo no me despedí del video Porque la neta es que está, pues, no sé, se me fue la onda Como en cada video Y ahorita voy a comer y pues ya Eso es todo, la actualización del día de hoy Hoy es sábado Vean, así es como se ve esto Y ahorita lo terminaré de pintar con esto Y ahorita lo terminaré de pintar con esto Bienvenidos al domingo, día domingo Y el día de hoy quiero apurarme Ya me levanté desde las 9 Y ahorita son como las 11 Pero quiero apurarme Porque quiero terminar la cajita Que les había contado para enseñárselas Porque la neta es que sí siento yo Que me está quedando chida Entonces estoy esperando ese proceso Terminarlo para ya enseñarles Y ahorita lo que voy a hacer va a ser Perdón Me trabo muy frecuentemente Perdón amigos, me trabé Pero lo que les decía es que ahorita voy a ir a desayunar Todo chido Y ya después regreso Y continúo Y ya acomodo los labiales Espero que se seque rápido Porque igual estoy pintando Entonces va a tardar un poquito En lo que lo pego Lo pinto Y le acomodo a las cosas Entonces Sí amigos Entonces vamos a apurar Amigos Llevo todo el día Haciendo esto Y ya me estresé Admiro ahora Todas las personas Que estudian Arquitectura Porque en verdad Que estrés Estar haciendo estas cositas Chequen nomás El desastre Que ya dejé Por todos lados Por estar haciendo Mi micromanualidad Vean Ahorita Ya cambiando de tema De estas cosas Espero terminarlo hoy Pero voy a salir a comprar Unos tacos Para comer Aquí en mi casa Entonces Pues está súper cerca De mi casa No hay ningún problema Y Comeré Y después Espero terminar esto Porque la gente es que ya me cansé Amigos Ya es de noche Les juro que me vive todo El santo día Y no lo pude terminar Ahorita les voy a mostrar Solamente Cómo me quedó Y pues ya En un siguiente vlog O en el colección De mi maquillaje Les voy a mostrar bien Cómo es que quedó No quedó tan cool Como esperaba Porque me desesperé En unos momentos Entonces Pues ya no lo hice tan chido Pero miren En esta cajita Que tenía antes De mi teléfono Estoy pasando Todos los labiales Acá arriba Me lo estoy acomodando Y quedó así Me falta forrar esta Y acá esta Ponerle los Diamantitos Pero pues así quedó Y ya medio Lo organicé aquí Y pues sí quedó chida Más o menos Porque No lo pude Organizar Bueno Comerá muy bien Me falta esta forrar Pero créanme Ya me desesperé un poco Entonces ya Nada más estoy guardando Los labiales Que tengo aquí Y pues ya Ahora todavía no toco Mucho Esta Oh miren Se cayó uno Pero todavía no toco Mucho esta Perdón No la estaba enfocando Porque Aún no está seca Y si no Le voy a tirar las pernitas Pero pues así Es básicamente Como quedó Y bueno amigos Aquí me despido De este vlog Ya me voy a meter A bañar Porque estoy un poco Sucia De la pintura Y del Pegamento Que estuve poniendo Y pues espero Les haya gustado Este día conmigo Que lo hayan disfrutado Más bien este fin de semana Conmigo Que lo hayan disfrutado Les voy a estar dejando Mi Instagram Por la parte de aquí Para que vayan Y me sigan Y muchas gracias Porque somos 300 personas En este canal En verdad Me alegra mucho Que haya más gente Cada día más Estoy muy agresida Con todos ustedes Espero que les haya gustado Mucho 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 Este video Y nos vemos En un próximo video Bye Bye